El piso mojado. Oye, Memín, gracias por ayudarme a cerrar la barbería hoy. Por cierto, ¿cómo te está yendo en la clase? Bueno, papá, lo importante es que tenemos salud, ¿eh? Hola, cariño, ¿cómo está? Pero, pero, ustedes se volvieron locos, ¿fue? ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Papá! Espérate, mijo, que parece que tu mamá está molesta y no sé por qué. Yo sí, papá, mira, le pisamos el piso mojado. Memín, corre. Pero, ¿y tú, papá? Ya es demasiado tarde para mí, mijo. Recuerda que siempre te amaré. ¡Ahora, corre! Vigencita, dame paciencia, porque entonces uno se pasa la mañana entera así. Aló, mamertico, estoy metido en tremendo problemón. Voy camino para tu casa. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Among Us. Ay, Pedrito, no les hagas caso a esos majaderos. Y dime, ¿te pusieron tareas? Uy, sí, muchísimas. Tengo que arreglar el cableado, enviar un escaneo, subir datos, vaciar la basura. Me tienes preocupado, Memín. ¿Qué fue lo que pasó? Le pisé el piso mojado a mi mamá. ¡Dios mío, el peor escenario! Aquí al menos estarás seguro. ¡Hola, Juana! ¡Qué sorpresa! ¡Hola, mameto! ¿Está Memín por aquí? ¡Coge la bici de mi abuelita, Memín! ¡Vamos a escondernos en casa de Gaby! Mamá, mamá, ¿se dice trasero o pompas? Bueno, mi hijo, anatómicamente hablando, es más correcto decir trasero. Ah, pues mira qué lindas mis traseros de jabón. Guillermo Apetro, párate ahí, que cada minuto va a ser peor la cosa. Mametico, olvídate de la casa de Gaby. Tenemos que buscar mejores condites. ¡Qué buena idea tuviste, Memín! Aquí es imposible que nos encuentres. Pensaba que sería tan fácil y capazte de mí, Memín. ¡Te superaste, Memín! ¡A 300 metros de profundidad! ¡Sí, que estamos seguros! ¡Y a las altas que tienen que ser menos en el centro! ¡Rápido, Memín! ¡A la superficie! ¡Bueno, aquí a Marte, sí, que estoy seguro que tu mamá no llega! ¡Mi gran mamá, unos extramarcianos! ¡Mametico, hasta tú tan milita negra ya! ¡Memín, es imposible escapar de tu mamá! ¡Creo que debes aceptar tu destino! Tengo un plan, mametico. ¿Es nuestra última esperanza? ¡Eureka! ¡Mira su bicicleta! ¡Dentro de la bodega no tiene escapatoria! ¡Ya vas a aprender que pisarle el piso mojado a alguien que está trapeando se paga muy caro! ¡Y se puede saber por qué ustedes están encima del mostradón! ¡Por eso, mamá! ¡Entonces una se pasa a la mañana sin su ficio! ¡Adiós, mamá! ¡Gracias!